Lo lógico es que la propuesta de Joan Fuster, pues con que la identidad regional, por ejemplo las fallas del franquismo, estaban tan impregnadas, tan impregnadas que hoy una construcción franquista, como es la Ofrena, hoy, a ver qué es el guapo que se planteja, suprimirla. Yo, si algún lo hace, yo me ponía protección militar, pues probablemente va a hacer una propuesta.